Estas son las noticias al momento en el ámbito electoral en Veracruz. Este día el Partido Movimiento Ciudadano Veracruz, en voz de sus dirigentes estatales y militantes destacados, envió una invitación al exrector de la UB, Raúl Arias Lobillo, para que juntos puedan recuperar la grandeza de Jalapa. Cabe recordar que hace apenas un par de días, el doctor Raúl Arias Lobillo se había bajado del barco de competir por una candidatura independiente debido a las inconsistencias presentadas por la APTELINE y de conseguir las firmas necesarias para su candidatura. A través de sus redes sociales, el presidente del partido Encuentro Solidario en Veracruz, El diputado local por el Distrito 30 de Coatzacoalcos, Gonzalo Guizar Valladares, pidió a las autoridades su intervención ante los ataques que sufrieron las oficinas de su partido en Tezonapa. Como lo menciona en la publicación hecha en Twitter, las oficinas fueron recién inauguradas y ya tuvieron acciones de vándalos no identificados. Cabe señalar que otros partidos y precandidatos ya han tenido amenazas y se sienten intimidados, por lo que se prevé que a estas elecciones existen diversas denuncias al respecto. En el Partido Verde estamos conscientes de que el pueblo ya está harto de políticos con experiencia que van saltando de cargo en cargo. Es por eso que nosotros protegemos la selva y el medio ambiente. Otra vez, a ver, bueno pues ya, ¿no tienes una bolsita ahí o algo? En Morena sabemos que no nada más es importante cuidar el medio ambiente y la selva, también es muy importante el hecho de construir el Tren Maya. Por otro lado, nosotros apoyamos el derecho de las mujeres y estamos a favor del aborto legal. Bueno, ya, ¿no? Ya vámonos de aquí porque ya está muy feo esto. Gracias. 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 Gracias.